Postre fácil sin cocinar en 5 minutos. Te batís medio litro de crema de leche a punto chantilly y le agregas medio kilo de dulce de leche común, del que consigas de oferta. Una vez que agregas todo dulce de leche, empezás a mezclar con movimientos así envolventes y te vas a dar cuenta que en un momento la crema que estaba a punto chantilly se empieza a poner como muy líquida. No te preocupes porque la vamos a llevar a la heladera durante unas 2 o 3 horas. ¿Ves cómo queda? Queda espectacular y súper sedosa. En una taza ponemos unos 250 centímetros de café, si está tibio mejor, y le agregas una copita de whisky. Si no querés agregarle alcohol, no pasa nada, no es necesario. A nosotros porque nos gusta así. En una fuente profunda le agregas vainillas, esas que están de oferta que siempre encontrás y que te salvan en la merienda de los chicos, y le agregas media taza de café. Al café no es necesario agregarle nada de azúcar. Y después volvés a poner otra segunda capa con las vainillas así, medias cruzaditas, como para que no se muevan, y le agregas el resto del café. Una vez que pusimos todo nuestro café, le agregamos nuestra mezcla de crema de leche y dulce de leche. Acomodamos todo, le das unos golpecitos a la fuente para que baje toda esa mezcla. Y después agarras ese chocolate que pones en baño de María para que quede bien líquido, y haces el dibujo que a vos te guste por encima. No tiene que ser perfecto. Y así como está, con ese dibujito, lo llevas a la heladera durante unas dos o tres horas. Si lo podés hacer del día anterior, muchísimo mejor. No tenés idea. Te recontra súper, salva una cena, y tenés un tremendo postre. Acordate de darle like y seguirme.